Número 2 Tiene agua, le pegás a la boca, allá no hay esto, no, lo que le lleva todo, que lo viste, va todo acá, va a poner el criadero allá. Ahí hay que hacer más de 10, ahí hay que hacer más de 10, ahí hay que hacer más de 10. Gracias.